Iba por el bosque y encontré una huella cera de un osito que vive en la cueva Hay ocho especies de osos en el mundo Oso asiático negro, oso malayo, oso vezudo labiado Oso pardo, oso de anteojos, oso panda Oso negro americano y oso polar Iba por el bosque y encontré una huella cera de un osito que vive en la cueva La gente piensa que somos carnívoros Pero la mayoría somos carnívoros Frutas, insectos, huevos, miel, semillas, pescados A todo le damos bocado Luego está el oso panda que es vegetariano Y el oso polar que es carnívoro Porque en su hábitat tan frío solo puede alimentarse de algún animal marino Por casi todo el mundo nos encontrarás Pero no en África, no en Australia, no en la Antártida Iba por el bosque y encontré una huella cera de un osito que vive en la cueva La mayoría de las especies comemos más en verano Y en invierno es nuestra caverna Ibernamo Ibernamo Las mamas osos salen en primavera Con las crías que han nacido en la cueva Mira cómo juegan Iba por el bosque y encontré una huella cera de un osito que vive en la cueva Por desgracia, la mayoría de especies de oso estamos en peligro de extinción La caza ilegal para obtener nuestra piel La ocupación de nuestro hábitat por el ser humano Y el cambio climático Son los principales factores que hacen que cada vez seamos menos ositos ¡Defiéndenos y protégenos! ¡Defiéndenos y protégenos!